Cultura D. Simplemente, tu mejor previa. No te vayas. ¡Eh! Escuchame. ¡Me encanta! ¡Bienvenida María Cultura D! ¡Ay! Gracias, gracias. Pero estoy hace un... Estoy hace una hora con este tema y no me lo puedo sacar. Es como súper pegadizo. Súper como sensual, aparte. ¿Viste? Te dan ganas de botear ahí a la cámara. ¡Ay! Me siento chile. Buscando demasiado ahora. Te mando el Uber para un 20 horas. ¡Tomando un Uber! ¡Genial eso! Bueno, bienvenida. Bienvenida. Gracias por la nota. ¡Qué buen look que tenés, María! Gracias, gracias, gracias. Estoy viendo y sos súper jovencita. 24 años, 8 años de carrera. Corregime si me equivoco. Y estás, creo que, en una etapa donde la estás explotando. Gracias a Dios. Sí, estamos trabajando durísimo. Mi equipo de trabajo, mi productor. De verdad que me siento súper, súper agradecida por Raúl, que está haciendo este trabajo increíble en los medios de Argentina. Que de verdad estoy súper agradecida. Y sobre todo por la gente de Argentina y de todo el mundo. ¿De todo el mundo? Porque de Raúl, Canadá, México, Perú me han escrito. Y estoy súper, súper, súper agradecida. Gracias a Dios. Fuera de eso, fuiste etapa de Billboard Latino. Y creo que cuando lo viste, te quisiste, no sé, tirar a la cama, a la pileta. Estamos celebrando eso todavía. Estamos celebrando eso. ¡Felicitaciones! Para la República Dominicana. De verdad que es algo increíble. Un nuevo talento estar en una nota así de una página tan importante como la es Billboard. Y de verdad que, imagínate, mi cara lo dice todo. Sí, emocionadísima. No me pasa que me imagino, ¿no? Uno viene como haciendo ese caminito, formándolo. Y cuando empiezan a llegar los frutos de todo el trabajo que va haciendo, no parás de sonreír y de agradecer. No te queda más que hacer eso. Y mira, que yo siempre estoy muy contenta. Siempre he estado contenta. Muy raro las personas que están cerca de mí ven que estoy triste. Es muy raro. Pero siempre estoy contenta porque es que trato de transmitir eso en todas las personas que están alrededor. Y de verdad eso es lo que quiero dar en todos los lados. Y creo que el positivismo es lo que hace que lleguen tantas cosas buenas. Gracias a Dios. Tal cual. Y en este momento tanto lo necesitamos, ¿no? Con lo que estamos pasando en el mundo, con el tema de la pandemia, el COVID. Lo que necesitamos de los artistas, de la alegría, de las canciones, de movernos en casa. Así es. Así es. Bueno, contame. Sí, dime, dime. Te escucho. Pasa un poco de delay, perdona. Bueno, tenemos que adaptarnos. Es algo que es triste, pero a la vez siempre he dicho que es muy bonito porque nos estamos uniendo un poco más de lo que antes estábamos. Antes tal cual. Entonces, no de manera nacional, sino de manera global. Tal cual, tal cual. Estuve chusmeando un poco, te estuve stalkeando un poco en Instagram. Y así como di que, bueno, pegaste lo del Big War con este tema, que la verdad que la está rompiendo. Quiero que lo repetí 800 veces hoy porque está genial. Es increíble cómo fuiste creciendo. También con tu look. Fuiste cambiando a terminar una bomba como en el día de hoy. Ay, sí. ¿Te sentiste ese cambio interior también? Es una transición. Tal cual. Es un proceso, es una evolución. Es algo que yo misma ni me lo iba a imaginar. Porque es que siempre estaba muy reservada, muy tranquila, un look más reservado. Morochita, estabas como a claro. Exacto. Y luego llegar con este color azul y este color verde y todos los que vienen porque venimos súper fuerte. Bien. Bueno, pero eso quiere decir que estás súper contenta en la etapa que estás. Y se te nota también en tu vibra, en tu look, en todo como persona, ¿no? Sí. Mira, te voy a decir, yo soy una persona de vibras. Es tantal, mira. Tal cual. Me tatué ahora mismo, bueno, creo que antes de ayer, me tatué Feel the vibes. Siente las vibras. Siente las vibras. Porque soy una persona que trata de transmitir una vibra positiva a quien esté cerca a mí. Entonces, soy muy creyente en eso y creo que lo mejor es transmitir ese positivo. Tal cual. Comentame un poco, Marie, desde el primer tema que sacaste a este último feeling, que también viene de la mano, la etapa de Beward, tu look, todo. Es como que fue todo en el momento justo, ¿no? Encajó perfectamente. ¿Cómo te sentís al mirar atrás todo lo que hiciste hasta llegar acá? Que no es terminar acá, ¿no? Es a partir de ahora empezás otra etapa, pero ese trayecto, ¿cómo lo sentís? Bueno, te digo que yo me siento muy orgullosa de lo que he hecho porque he llorado mucho, he reído mucho, me he decepcionado de mí misma, me han decepcionado muchas personas. Es un proceso porque es que vamos creciendo como personas y como profesionales. Entonces, es algo que poco a poco voy tratando de digerir. Entonces, es algo que me pone muy feliz porque hasta donde estoy hoy, imagínate, empecé con Wolf Entertainment creo que a 2018. Sí, hace poquito también. 2017, 2018, creo que si no me equivoco con la empresa de Wolf Entertainment. Y empezamos con mi primer sencillo que fue Bain, fue un reggaetón, ya luego pasamos a ese Pana, luego Uy. Pana que está espectacular, Pana está espectacular. Gracias. Genial. Es algo que realmente, el público que me sigue, las personas que han estado trabajando conmigo, están viendo el crecimiento que poco a poco estamos adquiriendo por todas las experiencias que vamos teniendo. O sea, también agradezco muchísimo a mi equipo de trabajo porque es que realmente ellos me han dado el apoyo, me han dado la facilidad, son la herramienta clave para que hoy en día yo esté aquí contigo y esté dando a mis seguidores. Entonces, yo creo que es parte de, la clave es el equipo de trabajo y yo de verdad me siento súper agradecida con ellos porque imagínate, estamos creciendo todos a la vez. Juntos, y juntos, claro, están creciendo juntos. Y qué importante es para un artista lograr tener a su lado esa gente confiable y que la acompañe y que vayan creciendo juntos. Porque la verdad que un artista suele ir pasando por altas, bajas, altas, bajas, y vas a tener esas personas que, no sé, están por interés, que son medias tóxicas, como decimos acá. Y qué importante. Y yo creo que todo lo que te pasa es porque ya conformaste el equipo ideal. Así es. Hasta ahora mismo tengo mi equipo que de verdad estoy súper cómoda, son gente que quiero, son gente que me quiere. Y entiendo que va a seguir creciendo porque si el proyecto sigue creciendo, y cuando, que Dios lo permita, pues vamos a crecer más. Y entonces es algo que de verdad me pone súper feliz. ¿Cuál fue el primer día que dijiste, yo quiero dedicarme a esto, lo amo, amo la música, amo este arte, y amo subirme a un escenario y conectarme con la gente? A los 15 años de edad. Ahí empecé a darle ya un poquito más de responsabilidad. Estaba buscando qué género podía identificarme un poquito más. Tuve la oportunidad de grabar a otros ritmos, también tuve la oportunidad de estar en otras, en otros labels de empresas. Conocí muchas personas, conozco mucha persona del medio, gente increíble, compositores, que ahora mismo estoy viendo Fortuna, la Super F, guayísimo, que es de República Dominicana, uno de los mejores. Y productores también dentro del ámbito Efecto Musical, que es el productor que me hace mis canciones actualmente. Y he conectado con todos, gracias a Dios, y estamos dando ahora mismo lo que soy actualmente. Entonces, ahí empecé ya un poquito a indagar qué género quería, y pues me identifiqué totalmente con el género urbano, porque es muy amplio. Tal cual. Tiene mucho ritmo. Podés fusionar distintos estilos, aparte, claro. Exactamente. Está el trap, está el reggaetón, está el hip hop. O sea, hay muchas cosas que yo puedo ver, conocer y darle a las personas que me están siguiendo. Fuera que tenés una voz excepcional. Por eso también podés fusionar y hacer... Ahora estoy escuchando este tema junto a Gata, No VIP. Genial también. No VIP, sí, también, como le dicen ustedes. Y No VIP. Genial, un tema genial. Tenés, como decís, Bor, como que pasaste por varios estilos, y si bien encontraste ahora lo que es el urbano, los demás temas están espectaculares también. Es muy particular. Así es. No VIP es un reggaetón buenísimo. Es mi primera colaboración con una fémina de Puerto Rico, imagínate. República Dominicana y Puerto Rico, dos países de fuego. Puerto Rico ya es fuego. Los dominicanos que son reactivos con el dembow, que eso, lo otro, imagínate. Claro, sí. Así es. Imagínate también Puerto Rico. Agatha es increíble. Me encantó trabajar con ella, colaborar con ella y pues se hizo esta bomba. No, está genial. Y comentaba un poco del video, este, el último feeling, ¿no? Que empieza vos en tu Instagram, hiciste como una historia de querés conocer a mis amigas y la gente se fue reprendiendo. Sí, sí, feeling es básicamente una historia donde estoy media down al principio porque quería estar con ese chico. Entonces el chico parece que no daba el primer paso. Entonces ahí presento a mis amigas que está la inocente, que está la que más disfruta y está la tóxica. Quise elegir la tóxica porque es que se conoce mucho la palabra tóxica. Sí, tal cual. Él es tóxico, tuviste un novio tóxico. Entonces vamos a estar aparte enseñando muchísimas amigas más, pero quise enfocarme en la tóxica. Porque la tóxica es la que me introduce al mundo donde, ah, quiero fumarme algo para olvidarme del chico. Pero al contrario, lo que hace es darme más inspiración y dar la cara de ser yo la que dé el primer paso a decirle, hoy prendí un feeling, me siento feeling. Me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Ahí soy yo quien le digo, ven pa' acá, chico, ven pa' acá. Ven pa' acá, chico, y no te vayas con otra, chico. Yo soy la tóxica y soy la mejor. Me encanta el acento. Escúchame, Mari, ¿con quién te gustaría ser otro en un futuro, un feat? Ese que digas, muero. O sea, estaría tipo como tipo fan número uno siendo parte del feat, pero sería el fan número uno de este artista. Yo no te voy a negar, yo soy fan número uno de ahora mismo de todos los exponentes del género que están en el top, porque están haciendo música buenísima. Sí, sí, sí. Mucha buena música. Pero me encantaría de verdad colaborar con Dariangui, con... El jefe. Me encantaría Sech, de verdad, con Sech. Me encanta el estilo de Sech. Muchas personas que me conocen saben que estoy loca por tener una colaboración con él y ojalá se den la oportunidad. Bueno, llegaste a cumplir tantas metas, ¿por qué no ir por esa, no? Así es, estamos trabajando para llegar hasta allá y que nos den esa oportunidad el público y el artista también. Hablando del público, me diste mano para preguntarte cómo te sentís con todo este apoyo que estás recibiendo del público. Hay mucha gente que comentó cuando subimos tu video saludando, qué genia, qué bomba, la mejor artista, o sea, un montón de comentarios positivos. ¿Cómo te sentís? Estás en la mejor etapa, ¿no? Es como que, no sé, y aparte tenés a todos enamorados. No te voy a mentir, de verdad estoy disfrutando esta etapa porque es una etapa de crecimiento. Es una etapa donde le estoy mostrando a la gente mi verdadero yo, o sea, estoy haciendo lo que realmente me gusta, como realmente me gusta. Y de verdad estoy súper agradecida por las personas, ellos me escriben mucho por mensajes privados, les respondo, siempre estoy activa. También me gusta tener muchas dinámicas. Están tal, estoy en mi canal de YouTube, estoy haciendo una parte, un segmento donde voy a estar cumpliendo retos que me pide mi público. Mira. Ah, vas a cantar una canción en vivo, qué canción tú quieres, te la voy a cantar. Para que vean que sí también ellos son parte importante de este proyecto. Es que creo que sin ellos uno no puede crecer, ¿no? Porque son ellos los que apoyan y están constantemente, que Spotify, que el canal de YouTube, que el Instagram y demás. No, y ellos son los que realmente me dan el ánimo de seguir haciendo lo que estoy haciendo, de también ver que realmente lo que estoy haciendo sí va por buen camino. Por buen camino. Sí, o sea, es algo que de verdad estoy súper agradecida con mi público. Acá dice, ella siempre responde los mensajes, es verdad, porque yo te escribí. Ah, es verdad, es verdad. Es verdad, yo te escribí y vos me respondiste a mí, súper educada y súper copada, así que bueno, te agradezco también la buena onda. Y yo hablando con muchos artistas, también lo que me dicen es mantener esa honestidad y humildad, ¿no? A medida que uno va creciendo. Sí, es algo que es con lo que yo siempre he llevado desde pequeña, es lo que me ha inculcado mi familia, entonces es algo que yo siempre voy a tener. Entiendo que las personas se definen por la humildad y cómo es. Entonces, para mí, esa es parte de mi esencia. Es algo que no me imagino perder, aunque esté en el top más alto, si Dios lo permite. Es algo que soy yo y creo que si ya lo dejó de ser, ya no sería quien sea. Ya no sería. Ya me perdería totalmente mi esencia. Tal cual. Tal vez que sí soy. Hablando de familia que recién nombraste, ¿cómo te fue apoyando y cómo fue tomando todo este crecimiento que estás haciendo, no? No te voy a mentir, mi papá es muy amante de la música, mi mamá también, pero no tanto como mi papá. Bueno, entonces estuviste en tu familia, con un crecimiento, fuiste amando la música por medio también de tu papi. Exacto, porque es que le gusta cantar mucho karaoke, le gusta cantar en vivo. Cosas así. Pero no es que se hayan tomado, claro, una carrera musical de manera profesional, pero sí le gusta mucho lo que es la música. O sea, mi papá se puede estar en el estudio de grabación, escuchar una conga, escuchar un merenguito. ¡Qué lindo! Mezclar, porque le gusta mucho lo que es lo de estudio de grabación y eso. Y entonces creo que ya desde pequeña hemos tenido la misma idea y estuvieron de acuerdo con eso, también, pues, me apoyaron en ese aspecto porque saben que el mundo de la industria no es fácil. No, tal cual. Entonces, ahí sí, pues, ya en cada paso que daba siempre he tenido el apoyo de ellos y nunca me lo han dejado hablar. No, y es tan importante, ¿no? Porque me imagino que en la vida de un artista tiene que sacrificar muchísimas cosas. No es fácil, como piensa alguno, ¡ay, cantabas, grabas! No, no es fácil, tenés que sacrificar muchas cosas y está bueno tener gente que te respalda, porque me imagino que a veces tendrás esos bajones de decir, no, hasta acá llego, no puedo más. Aparte, económicamente, también cuando empezás es sacrificado, ¿no? Sí, o sea, la música es muy costosa y es un mundo muy difícil porque también a veces las mujeres se nos hace un poquito más difícil porque hay propuestas de todo tipo que no son exactas, no son buenas, hay veces que como no tenemos la posibilidad económica, tenemos que parar, hay que verlo si un label, una disquera quiera trabajar con nosotros, pero para conseguir eso hay que llamar la atención para que vean tu talento. Esto es un proceso. Un proceso, sí, sí, tal cual. Aparte, hay muchos artistas, muchísimos, y salir de lo común, de todo, la verdad que ya es algo muy grande, muy exitoso eso, que es de lo que estás haciendo vos. Sí, 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 es algo que realmente me hace muy feliz, me hace muy feliz darlo todo por todo. Y de acá de Argentina, ¿con quién te gustaría compartir un escenario? La mujer estamos apoderadas acá, Argentina, porque hay un hombre que es Casu, que la suena también un montón, que abrió puertas a muchas mujeres. Es algo increíble, Casu está matando, me engañaron a ella, para mí sería un honor colaborar con ella, es tan tal, tengo una sorpresita ahí que pienso hacerla de algo de Casu, que espero que le guste, pero le estamos trabajando y es algo chévere, chévere, que de verdad estoy emocionada. ¡Emocionada! ¡Qué bueno! Porque ella también empezó, ella había empezado en todo lo que es cumbia, después de a poquito, ¿viste? Fue subiendo, subiendo, hasta que la explotó, y no solo está en Argentina, en el resto del mundo, y abrió puertas en lo que es la mujer, la cantante, no solo acá, en muchos lados. La mujer está pegando fuerte, está súper apoderada la mujer. Sí, eso yo soy muy partícipe de lo que es el empoderamiento. A mí me encanta ver las personas, las mujeres que crecen dentro de la industria, porque yo sé, y lo he vivido, es un mundo difícil, y llegar hasta donde están es realmente algo muy, muy significativo. Hablando de eso, ¿qué consejo le darías a esas chicas que la están remando, o jóvenes también chicos que la están remando y que quieren seguir esto y cumplir sus sueños? ¿Qué consejo le daría a María? Bueno, yo tengo desde los 15 años luchando por este sueño, y me siento como que estoy empezando nuevamente, porque siempre va a haber algo nuevo, siempre hay una etapa nueva de crecimiento, entonces lo que sí le aconsejo es que siempre estén ahí, sean perseverantes, constantes, nunca pierdas eso de la constancia, porque es que siempre te tienen que ver. Aunque tú te imagines que tal vez nadie te ve, de 5 personas, una por lo menos lo va a hacer, y te va a compartir. Entonces es algo muy importante de que seas constante, perseverante, y que siempre, siempre hagas el esfuerzo de trabajar. Como lo hiciste vos, y ahora yo te pregunto, tapa de billboard, feeling que la está rompiendo, ¿qué más nos va a entregar María? Porque esto también es complicado, porque uno tiene que superarse. Sí, bueno, vienen muchísimas colaboraciones de otros artistas de otros países, también vienen muchos audiovisuales, estuve en esta semana grabando muchos videos, también como te comenté, el segmento de YouTube. El segmento de YouTube, claro. Vienen muchos contenidos, sí. Voy a, próximamente voy a lanzar, no tengo fecha exacta, pero creo que es en el mes de octubre, voy a lanzar un dembow, que es una chica dominicana, sí. Ojo, que acá en Argentina, el dembow allá hace un año, cuando Day Jacky sacó la colaboración, empezó a explotar, y acá hay muchos dominicanos, y la explotan, es algo increíble. Sí, entonces el dembow es algo que es alegre. Tal cual. Tú escuchas un dembow y vamos a bailar, vamos a bailar. Vamos a tuerquear las chicas dicen acá, vamos a mover el toto, ¿viste? Porque no podés parar, tenés que ponerte a mover el toto, sí o sí, con el dembow, es algo increíble, te activa. Exacto, es a perrear, y ahora es, imagínate, es algo que realmente quiero hacer, quiero darle a mi público mucha música movida, porque eso es lo que está ahora mismo. Tal cual. Y vos nos podías regalar un poquito de algún tema, puedes hacer el feeling que, bueno, después lo vamos a seguir pasando, porque yo me volví loca, o sea, no, ya me lo sé de memoria, pero ese tema que, no sé, que te enamoraste, ¿viste? Los temas son como bebés, que van naciendo. ¿Cuál es ese tema que te volvió loca y que decís puro amor para este tema? Nunca me voy a olvidar. No te voy a mentir, como ya te lo canté, porque es feeling, feeling es mi bebé, no te miento, feeling es mi bebé, a mí me encanta, para mí feeling es algo que cuando lo compuse me encantó, es algo sencillo, pero tiene demasiado flow. Demasiado. Si escuchan buena música, sí van a saber que tiene demasiado flow, por más sencillo que sea, pero mi preferido es el mismo feeling, pero te puedo cantar No VIP con Aga. ¡Ay, sí, dale! ¡Dale, sí! Esto no será un cuento de ahora, sí, porque ahora seremos más mal, si a mi cuerpo tienes un acceso, pues no será VIP, ya no será así, no VIP fácil. ¡Qué voz que tenés, Dios santo! ¿A qué? ¿Vos estudiaste? ¿Empezaste una vez a estudiar? Bueno, ya dijiste que venís de tu papá, que igual te curtido en la música, ¿no? Pero ¿alguna vez estudiaste o es todo de oído? Es todo de oído, gracias a Dios es todo de oído, pero tampoco descarto pulirla más. Tal cual, tal cual. Siempre tenemos que estar aprendiendo muchísimas cosas nuevas. ¡Genial! Bueno, nos comentaste entonces que se vienen un montón de feeds. Fuera de eso, ahora que me acordé, feeling lo que tiene también es que tiene una producción, un video genial, es increíble. Felicitaciones a quien lo hicieron, porque la verdad es que es hermosa la producción. Sí, es algo que yo tengo que darle súper crédito a mi equipo de trabajo. Te quedás como mirándolo y no podés, ¿viste? Te quedás como hipnotizado. Es una temática que las personas vean que me siento como que estoy en la selva. Sí. Es algo súper chévere. Yo, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de que mi idea se diera, porque sí quería como ese estilo, ese ambiente, ese background, y me dieron la oportunidad y entonces ya ellos la convirtieron en realidad. ¿En qué parte firmaste el video? ¿En qué parte firmaste? ¿Perdón? ¿En qué parte firmaste el video hicieron la filmación? Pues es genial el paisaje. Bueno, el paisaje realmente parece un bosque súper perdido. ¡Es el fondo de tu casa! ¡Es cerca de mi casa! ¡Es cerca de mi casa! Es un parque donde hay una cancha de básquet, pero sí hay muchos árboles grandes, largos, que parece un bosque. Entonces, sí hay... ¡Parece un bosque posta! Claro. Con mucho verde, mucho verde, muchas matas. Genial. Bueno, yo te quiero agradecer por la buena onda, sos hermosa, tenés un lugar espectacular. No estás en la cima, todavía no alcanzaste la cima, vas directo a la cima, porque la verdad que estás como completita. Felicitaciones por eso, por alcanzar. Yo creo que es la primera etapa de tu sueño y ahora vas por la segunda etapa, ¿no? A seguir creciendo. Así es. Es todo un proceso, como te había comentado, y siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí, para que el público vea que sinceramente amo la música y que quiero transmitir lo que amo para que ellos también se identifiquen con ella. Creo que también todo lo que está pasando te das cuenta que sí lo estás transmitiendo porque hay muchas respuestas positivas y nada, es súper valorable. Quiero que le dejes un mensaje a toda tu gente que te está apoyando y un saludo grande a Cultura D, que para nosotros fue un placer tenerte en esta entrevista. Antes que nada, gracias a ti por la invitación. No, por favor. Sos la primera mujer entrevista. Sos la primera mujer que entrevisté. Todos hombres me tocaron. Así que vamos por nuestra primera entrevista. ¡Ay, qué triste! ¡Muy bien, gracias! Es distinto, ¿viste? Porque nosotros tipo nada, de otra forma. Con el hombre es como que hay que remarla por otro lado, ¿viste? Pero con la mujer es como que se siente... Nosotros sacamos un matecito, una cervecita, algo tranquilo. Como más relajado. Hacemos la práctica. Tal cual. Muy feeling, muy feeling, mi amor. La tóxica. De verdad que gracias por este momento, por tu espacio. De verdad, muchísimas gracias a las personas que están comentando. Gracias por este momento que ellos me están dando, que me pueden ver. Y de verdad estoy súper agradecida con Argentina por todo el apoyo que me ha brindado. De verdad que gracias. En mi Instagram, de verdad, estoy súper agradecida por todo el apoyo que me han brindado. O sea, no dejo de dar gracias. Porque eso es lo que me hacen hacer. Dar gracias por todo el amor, el cariño. Y a las personas que hoy en día me siguen, pues que no los voy a defraudar. Les voy a dar mucho contenido, mucha buena música y que se la puedan disfrutar. Así que... Doy, Marí, muchas gracias, Dura D, por la entrevista. De verdad que me siento súper agradecida. Hay muchos corazoncitos que están flotando ahí. Vamos a repetir a la gente, la que te está conociendo. Viste que hay gente que se va renovando y va conociendo a los artistas. ¿Qué pueden ir? Al Instagram, ¿qué lo voy a dejar fijado acá de Marí? Y también pasar por Spotify. ¿Estás igual? Sí, me pueden... Bueno, en Instagram sí estoy maridrd. Ahora lo voy a fijar. En Spotify me pueden conseguir como Marí, colocar la canción Feeling, no VIP, Lazy. Igual en YouTube, si quieren ver el video de Feeling, que está nuevecito. Para que vayan y se disfruten esa canción. Bueno, ahora vamos a poner la semana ese video para seguir haciendo la difusión de tu material. Primero, muchísimas gracias porque la verdad que sos una persona súper humilde. Seguí así, con muchos éxitos. Y bueno, acá a Argentina esperamos en algún momento poder hacerte la entrevista, pero personalmente y ver tu show que la vas a romper. Mira quién dice que estás con Casu en algún escenario aquí en Argentina haciendo un featuring. ¿Quién sabe? Ahí subo una foto en el estudio grabando con ella. ¡Vamos! ¡Vamos por eso! Bueno, Marí, muchísimas gracias por la buena onda. Te hago un abrazo a la distancia y por más éxitos. Espero volver a verte. A ti, gracias. Muchísimas gracias y un beso para ti. Muchas gracias, Marí. Saludos. Bye. Cultura D. Simplemente, tu mejor previa.